Conmigo dice que Dice Soy un hijo No me voy a dar lo que toca No quedan caretas pa' mi carita rota Quisiste un llorón y te traigaste oro rosa Eres tu millón aquí te traigo la bolsa No, no tengo la culpa de lo que me comen Una valenciosa al amor me ven Jugar con mis hijos me parecía divertido No quiero nada en los escaparates que me digo Tú quieras lo caro, caro, pero consigo Impulsión a mí, yo quiero en el chico Tengo la cuenta pa' comparte mi vestido Y tú ya no quieres saber nada de este bambino Como pa' comparte mi vestido De estar vestido Y tú ya no quieres saber nada de este bambino Agüe, pero verán y tengo tantos fríos Si me alegres de ti, yo me he preferido Dice que perdí ese tren Pero no para de doler en mi mano Si lo que sé de por él puede atrapasar la pena Que te olvide, que me diré No pudo ser, pero pasa Casi nunca vuelves Casi nunca vuelves Hiciendo de ti Chiquito